Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena de hoy. Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena de hoy. sin un destino claro. Es decir, el que anda sin Jesús, anda como Vicente, que va donde va la gente. Es como un amigo mío que iba por la calle caminando y de repente ve que un grupo grande de personas viene corriendo en vía contraria a donde él se dirigía y enseguida comenzó también a correr detrás de ellos. En un momento dado se detienen y él le pregunta a uno de ellos, ¿por qué corren? Y le responde, pues no sé, yo simplemente corrí porque los vi correr. Pero quien tiene a Jesús anda por la vida diferente, con objetivos claros y precisos. Y no se anda dejando llevar por ahí, por cualquier propuesta que escucha de alguien, pues siempre pide a Dios que le ilumine antes de dar cualquier paso. El siguiente elemento que hoy Jesús nos presenta es este. Dice Jesús, al que viene a mí, yo no lo echaré fuera. Y con esto Jesús nos dice que en él todos tenemos un espacio. A ninguno él va a rechazar. Y qué lamentable es que algunos de nuestros líderes religiosos como que clasifican a las personas. Y ellos, tomando el lugar de Dios, quieren venir a decir quién va a salvarse y quién no. Y esto sólo a Dios le corresponde. Y la voluntad de Dios es esta. Como bien nos dice Jesús, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna. Y él nos va a resucitar en el último día. Pedimos a Dios que derrame bendiciones abundantes sobre todos los que nos escuchan por las diferentes redes sociales, en especial los que nos siguen a través de YouTube en el canal JR Concepción. Que Dios a cada uno le abra la mente para que así puedan entender con más claridad la palabra de Dios y poderla poner en práctica. Que ese es el objetivo final. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.